Dani por favor ya no me busques más, entiende que yo ya no estoy para ti Sé que no es el momento, sé que estás con él y lo entiendo Solo llamo pa' saludar y recordarte nuestros momentos Cuando lo hacíamos tú y yo, escuchando mi canción Yo haciéndote el amor, te sentía mucho mejor Cuando lo hacíamos tú y yo, escuchando mi canción Yo haciéndote el amor, te sentía mucho mejor Recuerda esos días, cuando salimos a pasear Cuando estaba en el BM, nadie nos podía parar Sé que ahora estás con él, pero conmigo era mejor Baby no te mientas, sé que él no te trata como loco lo cuenta Se siente mucho más solo por pagar las cuentas Sé que se compara, pero lo viste con mi ropa cara Es que tú y yo, nos veíamos cabrón Tomaste una decisión, pero eso no quita lo que pasó entre tú y yo Cuando lo hacíamos tú y yo, escuchando mi canción Yo haciéndote el amor, te sentía mucho mejor Cuando lo hacíamos tú y yo, escuchando mi canción Yo haciéndote el amor, te sentía mucho mejor Perdóname mi atrevimiento, no te preocupes, ya no voy a molestar Que si ahora estás con él, te deseo lo mejor Y que te vaya bien, tú sabes que siempre he estado y estaré Cuando lo necesites, solo búscame, baby Que para ti voy a escalar Tú y yo, nos veíamos cabrón Tomaste una decisión, pero eso no quita lo que pasó entre tú y yo Cuando lo hacíamos tú y yo, escuchando mi canción Yo haciéndote el amor, te sentía mucho mejor Cuando lo hacíamos tú y yo, escuchando mi canción Yo haciéndote el amor, te sentía mucho mejor Ajá, yeah, yeah, yeah Y tú sabes quién es, baby Riquetón City, yeah Latin Power Music Seguimos comandando, ¿ok? Rompiendo como tiene que ser De Dani Álvarez Rompiendo como tiene que ser